De los productores de la maratón de Pascua, el día del niño y el mes de Scooby, llega la invasión navideña de Cartoon Network. Tus tímpanos estarán a punto de explotar con el volumen de 28 mil canciones de Navidad, juntas en un solo mes. Despierta a los niños, llama a los vecinos, porque ningún canal se ha atrevido a presentar tantos shows de Navidad, protagonizados por tantos personajes navideños, haciendo tantas cosas de Navidad, hasta que llegó la invasión navideña de Cartoon Network. Hoy, todo el día, solo por Cartoon Network.